Muy bien, vamos a ver algunas preguntas que nos están llegando a ver de qué plataforma, a ver si nos dicen y de qué lugar, y dice ¿Cómo puedo obtener el nivel de dolor? ¿Qué debo sumar? Ah, ok. Susana Meléndez nos está preguntando sobre el termómetro de las siete emociones ¿Qué fue el taller que dimos ayer? Yo te recomendaría Susana, que pudieras ver el taller de ayer. Todo lo que hacemos queda grabado y queda ahí en la plataforma, es una maravilla. Entonces, ahí explicamos paso por paso cómo medimos cada una de las emociones del cero al diez, como las sientas se suman esas calificaciones de las seis emociones se divide entre seis, porque son seis para sacar el promedio y ahí obtienes el nivel del dolor del alma, ¿de acuerdo? Pero bueno, explicado rápido pero lo puedes ver ahí y además también en las páginas de Face tenemos varias transmisiones en donde hablamos del termómetro tenemos cinco transmisiones del termómetro también ahí para que lo puedas ver y puedas aprenderlo porque es una técnica muy sencilla que nos ayuda mucho Dice Edith Fiesco Estoy con mucha culpa Mi hermano falleció en agosto y siento que no hice lo suficiente Edith esta sensación que tienes con tu hermano yo diría que es la sensación natural normal más frecuente más común de todos los duelos Esta maestría que tenemos todos en tener y sentir culpa por lo que pase a nuestro alrededor lo tenemos desde la infancia de sentirnos culpables desde nuestra herida primaria de rechazo y abandono que es algo que trabajamos en la trilogía del perdón y que ahí desde antes de los siete años a todos se nos rompió el corazoncito que es lo que representa este corazón muy lastimado donde a todos se nos hizo sentir que no valíamos mamá, papá o algún otro adulto de muchas maneras pero entonces vivimos con esa herida abierta de sentir que no valemos y que no merecemos y ahí es cuando nace la primera vez que sentimos culpa como seres humanos desde muy chiquitos antes de los siete años entonces es una emoción aprendida es una emoción reforzada además culturalmente esta parte de las familias los sistemas familiares siempre estamos echando es que tú tienes la culpa es que no que tú todo ese juego social desde la inconsciencia desde la no tener con claridad que es lo que estamos haciendo en esta vida estamos evolucionando y todos somos imperfectos y todos por lo tanto sentimos culpa esto que tú me dices de la culpa lo manejaríamos con el termómetro de las emociones preguntándote Edith del cero al diez cuánta culpa tienes tú me puedes decir ciento nueve o diez de culpa por la manera en que lo estás diciendo y entonces yo te preguntaría si tienes nueve o diez de culpa por el regreso a la luz de tu hermano dime cuáles son los pensamientos que están generando en tu mente que tú tienes la culpa por qué tienes culpa en relación a tu hermano y entonces tú me dirías estoy haciendo hipótesis de lo que hemos trabajado con muchísimas personas con muchísimos dolientes tú me puedes decir es que yo me peleaba mucho con él es que yo él me habló me pidió algo yo no se lo di yo lo criticaba nos peleamos discutíamos o porque yo debería de haberlo llevado si fue una enfermedad si la causa de regreso a la luz es una muerte o una enfermedad o si es muerte súbita es diferente pero cada nada más dicho sea de paso la mejor manera de salir de este mundo es a través de enfermedad a través de estar en cama semanas meses aunque la gente diga no, 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 no yo no quiero eso quiero rápido es la peor manera porque no nos da tiempo de precisamente limpiar nuestras mochilas y entonces nos quedamos cargados de culpas nos quedamos cargados de asuntos pendientes y eso hace que los duelos Edith sean muy difíciles la culpa es el veneno más frecuente en los duelos y es lo que no nos deja vivir de tanta culpa y empezamos a autocastigarnos consciente o inconscientemente empezamos a dejar de cuidarnos empezamos con ideas obsesivas no dormimos lo que es el duelo el duelo es esta locura de aventarnos a un río caudaloso y tratar de llegar a la otra orilla sí, pero nadie nos pone un salvavidas nadie nos dice cómo no ahogarnos y en ese intento de cruzar porque no hay de otra la vida nos pone el dolor enfrente lo que pasa es que muchas veces como decimos naufragamos en el proceso nos ahogamos del dolor necesitamos estos salvavidas quiere decir conocimiento el manejo de nuestras emociones para poder ayudarnos en el proceso no sé si eso te haya ayudado Edith yo espero que sí porque finalmente la idea es que haya sido como haya sido tu hermano era su momento de partir y hayas hecho lo que hayas hecho esto también es algo muy importante en el duelo nadie regresa a la luz antes o después del momento en que está planeado y está definido por el alma así es de que por eso decimos que los salvavidas son el conocimiento el poder conocer qué es la vida y cuál es el plan cómo funciona para entender desde el punto de vista espiritual profundo trascendente de la vida no desde la información muy abajo lo humano arriba hay una gran cantidad de información que no conocemos a menos que estudiemos de lo que es realmente la vida la muerte y el saberlo nos alivia porque entonces nos libera mucho las culpas y además hay muchas maneras que tú puedes seguir trabajar con tu hermano aunque ya no esté puedes hacer rituales puedes hacer cartas escribirle cartas donde desahogues le pidas perdón porque por eso decíamos el perdón es tan importante en el duelo le pidas perdón y le digas qué es lo que siente tu corazón yo siempre les digo a los dolientes y si tu hermano viniera en este momento apareciera frente a ti cinco minutos qué crees que te diría en relación a la culpa que estás sintiendo y siempre 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 nos dicen lo mismo me diría que no me preocupe me diría que está bien me diría que ya no sufra entonces es importante poder hacer estos rituales con nuestros seres queridos cartas diálogos hacerlo en forma individual o hacerlo en forma familiar cada quien vamos a escribir una cartita hay muchas muchas maneras de poder honrarlos y de poder desahogar estas emociones cuando nos quedamos con sensaciones que algo nos faltó decir o hacer con nuestro ser querido muy bien vamos a ver me piden la página de mandalas se las vamos a poner en la página de face para que la puedan ver están maravillosas las mandalas tengo dos pendientes para ponerlos en la página lo que es la página lo de que es mandalas y la otra que dije pita me lo anotas que es la otra que dije que voy a ponerles para que no se me olvide no faltarles si serían dos lulú lulú que se llora que se llora muy fácilmente está el flemático que puede llorar también un poco pero el sanguíneo y el colérico les cuesta mucho trabajo llorar como sabes cuál es tu temperamento ayer lo decíamos también las explicaciones que se dieron puedes revisar la clase de ayer y vas a ver cómo hay preguntas y comportamientos muy típicos de cada temperamento para poder saber cuál es nuestro temperamento y si hemos tenido casos en donde por ejemplo un doliente llega después de meses de un duelo difícil por pérdida de ser querido y dice no he podido llorar y necesito llorar y lo que pasa es que está aquí esto como atorado los pensamientos está mucho ahí también siempre pensamientos de culpa y esta idea de que no tengo derecho a desahogarme no tengo derecho porque cuando lloramos cuando gritamos estamos sacando decíamos ese vómito emocional para aliviarnos pero en el inconsciente es que el inconsciente es muy tramposo el inconsciente nos hace que nos castiguemos de muchas maneras y una es esa por ejemplo no tienes derecho a desahogarte aguántate no puedes vomitar aguántate ¿se imagina? esas veces que nos ha caído mal algo y que no podemos vomitar ¿qué pasa? sufrimos de más ¿no es cierto? porque nos desahogamos entonces habría que ver en ese caso de Lulu yo te sugeriría que hables a la línea de apoyo que puedas tener a un compañero tanatólogo que te ayude a analizar tu caso específico ¿por qué es que no puedes llorar? ¿por qué es que quieres llorar? ¿por qué piensas que los gritos te van a ayudar? es decir cada caso es muy especial así es de que vamos a a ver si podemos ayudar y yo estoy segura que sí entonces llama por favor a la línea y puedes ahí hacer la pregunta muy concreta y que te puedan retroalimentar los compañeros tanatólogos ¿de acuerdo? tenemos a Guadalupe Ruiz Pérez que nos dice mi esposo murió hace tres meses hasta ahorita sigo sintiéndose vacío tengo incertidumbre miedo y tristeza duré 39 años casada si Guadalupe esta pérdida de la pareja de tantísimos años no es nada fácil de vivir la viudez en sí es un duelo muy especial precisamente porque tantos años con una persona estamos ya muy acostumbrados a esa presencia a esa relación y entonces es un cambio demasiado fuerte que nos hace tener duelos muy difíciles pero que es importante que pidamos ayuda y que podamos expresar que podamos desahogar las emociones los sentimientos recordar lo positivo recordar las partes difíciles de la historia siempre en una pareja hay momentos difíciles en una familia el poder ver que en medio de todas las dificultades siempre hubo amor siempre hubo algo positivo que es lo que tenemos que rescatar para vivir esta pérdida y para poder darle un sentido como decíamos no por qué me está pasando esto esto es un castigo divino o la otra es para qué me está pasando qué tengo que aprender cuando uno se queda sin pareja en la viudez es muy importante el volvernos autosuficientes muchas de las personas que pierden pareja sienten que ya no van a poder vivir porque no tienen ese apoyo que no saben cómo hacer las cosas los pagos o las cosas que hacía la pareja o cuando es la mujer la que se va el esposo siente que no va a poder vivir porque ahora con quién va a estar con quién va a vivir si ya están en etapas de acuerdo a las etapas si ya están en miedo vacío o si están criando es decir cada duelo cada etapa de la vida cada pérdida es única es algo muy muy importante entender que nunca hay un duelo un igual al otro pero sí hay comportamientos y sí hay soluciones que pueden funcionar en muchísimos de los casos también en Guadalupe yo te sugiero que puedas estar en un duelo muy reciente de tres meses que puedas también hablar a la línea telefónica que puedas ir al grupo de apoyo con Zoom los miércoles y que puedas darte la oportunidad de escuchar y de ser escuchada eso en sí el no sentirnos solos y más si te quedaste sola en casa es muy difícil el duelo cuando vivimos con alguien y ese ser querido ese familiar se va y nos quedamos solos es un duelo que tiene ese factor de riesgo la soledad no es lo mismo que se va alguien pero me quedo con otros tres hijos o cuatro compañeros viviendo juntos o hermanos o papás pero quedarnos solos es muy difícil entonces sí es importante el acompañamiento yo espero que este botiquín del duelo que vimos hoy Lupita te haya ayudado para y que te pueda ayudar para poder trabajar y cuidar tus cuatro cuerpos en este duelo tan reciente ese vacío que sientes es natural es normal lo importante es que hacemos con él porque si estamos en esa sensación de que estoy siendo castigada es mucho más difícil salir del dolor es mucho más difícil atravesar el río cuando estoy sintiendo que estoy siendo castigada por alguna razón entonces sí la recomendación de nuevo es poder hablar a la línea por favor y tenemos más preguntas tenemos esta pregunta de María Dolores Mendoza que nos dicen ¿cómo podemos hacer cuando culpamos a otros por el fallecimiento de un ser querido especialmente cuando pensamos que otros contagiaron a ese ser querido este es un tema muy grande en los duelos actuales el tema de COVID platicando con una amiga muy cercana que quiero mucho que acaba de salir de la experiencia de COVID me decía precisamente ayer el miedo terrible cuando estaba yo enferma era contagiar a mis hijos a mis nietos o cuando están los padres en la casa contagiar a mis padres porque están grandes y decía creo que de lo más difícil dentro de la experiencia de COVID estás viviendo estás sintiéndote muy mal no puedes respirar bien con todos los miedos y todo lo que implica tener COVID hoy día pero aparte de todo eso la sensación de culpa hablando de nuevo de culpa de que puedo contagiar a mis seres queridos como si no fuera suficiente el examen decimos que cada enfermedad que cada pérdida es un examen es una oportunidad de crecer pero hay exámenes muy difíciles y la enfermedad de COVID está siendo y la pandemia un examen difícil por eso porque no nada más temo por mi vida temo por mi salud por mi bienestar sino además puedo sentirme como me decía esta amiga me sentía la apestada lo que dicen ahora en los hospitales nos sentimos apestados porque nadie nos se acerca ni siquiera la enfermera y médicos se acercan así como con todos sus trajes y ahí está Iván entonces esta enfermedad esta experiencia de COVID está resultando un examen mucho más fuerte que otras enfermedades por ejemplo un cáncer ahí no hay ese miedo de contagiar a los demás pero en COVID sí y entonces se convierte en una lucha interior de sobrevivir a la enfermedad y por otro lado a no contagiar y es algo que no es no es voluntario me explico entonces y que muchas veces ni siquiera sabemos si se contagió otra vez de quién o cómo porque está todo tan incierto allá afuera de esta nueva enfermedad todavía seguimos conociendo qué es realmente cómo se comporta y bueno finalmente ¿qué podemos hacer cuando culpamos a otros? tomar conciencia tomar conciencia de que todo lo que pasa en la vida cuando trabajamos es el tema de la conciencia de entender qué es la vida qué es la muerte y por qué estamos aquí tú y yo tenemos que entender y esos son nuestros cursos de conciencia que damos con muchos autores con mucha literatura y poder entender que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un sentido y es el crecimiento y que si en tu familia María Dolores tocó esta esta situación de que alguien contagió a un ser querido a un ser querido y que él falleció como decimos nosotros regresó a la luz es algo que no es algo que tengamos que vengar o que hacen sentir mal al que contagió porque ya veíamos que se siente mucha culpa entonces ¿qué podemos hacer? lo que todos los caminos espirituales nos dicen comprender qué es lo que tenemos que vivir aceptarlo perdonar si sentimos que hay algo que tenemos que perdonar y aprender a aceptar nuestra realidad porque o si no el costo se llama sufrimiento el estar juzgando a esa persona rechazando esa realidad cómo fue posible eso se llama sufrimiento el dolor es me duele perder este ser querido me duele que en la familia esté pasando esto pero lo acepto y entonces el duelo es diferente fácil no no es fácil pero para eso estamos los acompañantes para poder escucharte para poder acompañarte llevarte de la mano a esta parte de la aceptación y dejar de rechazar la realidad sufrimiento es igual al rechazo de la realidad buscar culpables buscar venganza no tiene absolutamente ningún sentido ese es el aprendizaje del duelo entender que finalmente estamos aquí para crecer desde la comprensión desde la compasión a nosotros mismos y a los demás hay muchas escuelas actualmente que hablan mucho de la compasión de la autocompasión hay un autor inglés que es Paul Gilbert que nos habla mucho de cómo tenemos los seres humanos sobre todo en esta pandemia que aprender a ser compasivos con nosotros a no juzgarnos a no incriminarnos y lo mismo con los demás y si en este caso tú estás incriminando a alguien de tu familia es la necesidad es la compasión porque tú crees que si alguien cree que infectó a ese ser querido y que regresó a la luz no se siente mal no necesitamos inficiarlo al contrario necesita apoyo necesita comprensión necesita compasión necesita de tu amor de tu entendimiento y de esa manera tú creces en medio del duelo se dan cuenta lo que entendemos después de tantos años de estar trabajando con duelo es que los duelos son oportunidades maravillosas que nos da la vida para desarrollar precisamente todo esto dejar de culpar de enjuiciar comprender aceptar ese es el último sentido lo que se llama la resignificación de la pérdida la última etapa de nuestra escuela del duelo en donde aprendo a crecer en medio del dolor así es de que a esta pregunta de cómo hacer cuando culpamos a otros por el fallecimiento es desarrollar la compasión la comprensión para poder sentirnos mejor ¿sí? y tenemos por otro lado a Mari Carmen que nos dice ¿por qué se dice que el alma ya sabe cuándo va a partir? sin embargo hay muchas entidades en este plano físico que se resisten a caminar hacia la luz ok Mari Carmen se ve que tienes información se ve que has leído a Newton seguramente has leído a Schwarz seguramente has leído a Antroposofía seguramente has leído a Antroposofía y muchas sabidurías más que nos hablan precisamente de de que en esta vida venimos a cumplir un plan un plan que elaboramos del otro lado con nuestro grupo de almas yo quisiera sí recomendarles este libro a los que quieran entender porque cuando uno ya ha revisado esa literatura y además por muchísimos años llevamos muchos años dando talleres sobre lo que es realmente la muerte por eso el tema del sábado el taller de cómo prepararnos para regresar a la luz es esta parte donde entendemos que de acuerdo a estas investigaciones a través de metagnosis a través de muchas metodologías que nos permiten las experiencias de casi muerte y todo este bagaje maravilloso de información que se nos permite asomar asomarnos de aquel lado qué es lo que estamos haciendo qué es lo que hacemos del otro lado me gustaría recomendarles una película que se llama Nuestro Hogar es una película de Chico Javier que fue un escritor maravilloso del siglo pasado que nos dejó más de 120 libros y uno de ellos se hizo película que es este precisamente de Nuestro Hogar en donde se explica esta parte de qué es lo que hace el alma en esos niveles que pudiera ser visto como una ciencia ficción pero desde luego cuando ya se ha estudiado tanto el tema de la muerte con tantas fuentes de información y de sabiduría que existen podemos darnos cuenta que esa película refleja algo muy muy importante y es que la vida sigue del otro lado y que seguimos haciendo cosas del otro lado también también en el Congreso tuvimos a Elsa Lucía Arango colombiana en la mesa de muerte del último día que lo pueden ver también ella tiene tres libros escritos no de hecho cuatro acaba de sacar el cuarto sobre lo que es la vida después de la muerte porque ella tiene una una sensación de percibir cosas cuando trabaja con las personas en duelo y ha podido escribir estos cuatro libros en base a esa experiencia de que se le da información de los seres queridos y que casi siempre el mensaje es no te preocupes estoy bien no llores ya no sufras yo estoy bien y sigo aquí creciendo entonces por eso es que se dice tu pregunta es porque se dice que el alma ya sabe cuándo va a partir porque dentro del libro de Newton uno de los capítulos quizás más interesantes el libro se llama El viaje de las almas Michael Newton que tiene un instituto él ya regresó a la luz hace cuatro años dejó un instituto de investigación sobre lo que es las experiencias de la vida después de la muerte a través de metidnosis tiene todo una escuela muy reconocida a nivel internacional y en su libro nos dice que todos escogemos no nada más a nuestros padres escogemos nuestro cuerpo nuestro sexo escogemos qué es lo que queremos vivir qué es lo que tenemos que aprender aquí todos venimos a hacer una maestría en el amor en el servicio en la comprensión en la compasión y en el perdón y muy pocos pueden pueden realizarlo repito el nombre de la película me están preguntando la película se llama Nuestro Hogar de Chico Javier Javier con X un brasileño si alguien quiere entender quién fue Chico Javier tiene también su biografía la película de su vida para entender cómo es que este hombre pudo tener esta información que coincide con tantísima sabiduría de tantos maestros bueno en Oriente tanta sabiduría tantísimos años más de dos mil años con tanta información que a nosotros apenas como que nos está llegando y apenas como que empezamos a abrir nuestra mente a esa información que nos cuesta tanto trabajo en nuestra mente racional el libro se llama El viaje de las almas de Michael Newton Michael Newton está en audiolibro también hay un canal que se llama divulgación total lo pueden bajar también está muy bien leído y pueden porque a veces en los libros ya no se consiguen bueno se consiguen pero no tan fácil o bueno hay más limitación hoy día todo el que quiera encontrar información y se haga una pregunta todo lo tienen a la mano entonces hay muchas entidades dice Mari Carmen que se resisten a caminar hacia la luz sí ¿por qué? porque nadie nos prepara porque nadie nos ha dicho que del otro lado hay luz y sigue y continúa la vida porque nadie nos ha dicho del amor que existe del otro lado hacia nosotros o si nos han dicho también nos han dicho que están esperando para enviarnos a un lugar muy feo porque nos tratamos mal entonces nos resistimos porque no sabemos quiénes somos no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos a ir ni por qué estamos aquí ni para qué con los dolientes y con nuestros alumnos que hemos podido y nuestros voluntarios desde luego trabajar todos estos temas por años no quiere decir que no haya miedo a la muerte desde luego hay un gran conocimiento pero siempre hay temores y sobre todo apegos de dejar nuestra familia nuestros seres queridos y finalmente este cuerpo físico que creemos o que nos hicieron creer que éramos el cuerpo físico por eso la resistencia por eso la agonía por eso el sufrimiento porque el enfermo como no está preparado porque nadie le dijo que ese viaje es un viaje bonito ¿por qué lo podemos decir? porque todos los que han tenido experiencias de casa y muerte nos dicen no quería regresar sentí tanta paz sentí tanto amor me sentí tan acogido reconocí que esa era mi casa que ya no quería regresar y eso lo puedes ver en internet también en grupos que hay de todo el mundo de personas con experiencias de casa y muerte desde luego la literatura desde 1969 el doctor Moody la doctora Elizabeth Kubler-Ross con su libro sobre la muerte el nuevo amanecer es decir, literatura hay información hay pero no nos preocupamos de ese tema pero los que sí nos preocupamos y nos gusta ese tema y nos hace sentir desde luego como tanatólogos es un tema importante entender hacia dónde vamos a ir nos libera mucho y nos da mucha tranquilidad de entender que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un sentido y que todo lo que pasa en nuestra vida busca volvernos más sensibles más humanos más amorosos más compasivos más serviciales finalmente el camino del amor del amor con mayúscula no del 14 de febrero entonces esa sería mi respuesta a Mari Carmen si nos resistimos porque nadie nos prepara y que si estuviéramos preparados podríamos hacer ese viaje como lo hemos visto con algunos de nuestros dolientes que hemos tenido oportunidad de hacer esta preparación en la familia y con ellos mismos la despedida se hace desde otro nivel de conciencia y se hace de otra manera y desde luego hay dolor eso es inevitable pero no hay sufrimiento ni hay lucha ni hay lucha de que si me voy no me voy porque son muy pocos casos desde luego pero si los hay y eso es lo que comprueba que con la información se puede vivir diferente Martina Mejía nos dice yo perdí a mi esposo el 30 de julio por COVID estuve casada 26 años me enteré tenía otra relación me siento terrible si Martina esto también es algo muy común en los hospitales en nosotros tantos años trabajando nos dábamos cuenta que esto era una situación frecuente de que está una familia acompañando al enfermito y de pronto llega otra familia y siempre había esta sensación de de mucho dolor por lo que está pasando pero aparte el dolor por sentirse traicionado por sentir la mentira el engaño y eso también para el doliente para el que está partiendo es una situación muy difícil es una situación que requiere de mucha de nuevo la habilidad que venimos a trabajar todos comprensión compasión aceptación y perdón exámenes difíciles sí compañeros en el libro de Michael Newton nos hace ver cómo es tan difícil esta experiencia humana pero que tú y yo decidimos venir aquí para crecer así es de que los duelos están siendo finalmente esta oportunidad Martina muy dolorosa de vivir doble duelo porque es la pérdida de tu esposo de 26 años más descubrir esta pérdida pues de confianza y de tranquilidad en tu relación con él y como bien lo dices me siento terrible entonces yo te sugiero de nuevo este hablar a la línea telefónica por favor que se te asigne a un a un voluntario un tanatólogo una tanatóloga porque ellos también dan seguimiento a los casos por ejemplo tú eres un caso de un duelo porque cuando habla la gente en crisis por miedo y que se siente muy angustiado hablan se desahogan aprenden técnicas de respiración para relajarse y se van tranquilos pero cuando son duelos tan difíciles y tan complicados se requieren dos tres cuatro cinco seguimientos seis los que requieran el tanatólogo está capacitado para saber hasta dónde puedes necesitar el acompañamiento y es gratuito y no sólo eso es amoroso nuestros tanatólogos están más que capacitados para escuchar en forma amorosa y para acompañarte entonces yo te sugiero Martina que puedas tener un acompañamiento en este duelo doble tan difícil y aparte metido en una pandemia con otras múltiples pérdidas o sea el examen está difícil compañeros está difícil pero tiene un sentido nuestro crecimiento nuestra conciencia el poder despertar a preguntarnos de qué se trata esta vida y cómo podemos crecer cómo podemos crecer en medio de este dolor y les recomiendo también que vean el caso de nuestro compañero que está ahorita en uno de nuestros cursos que tuvo COVID que tenemos tres videos en nuestra página en donde él el doctor Miguel Ángel está dándonos su testimonio de cómo resignificó su pérdida perdió a su madre a su hermana y a un hermano por COVID y él mismo vivió la experiencia COVID entonces les recomiendo que puedan ver eso sobre todo los que están viviendo experiencias COVID en familia y Chiricuto nos dice de Hidalgo mi padre tiene cinco años que partió a la luz y no he llorado su partida pero en sueños me peleo o lo reclamo según yo quedé en paz pero le peleas y le reclamas Chiricuto entonces quiere decir que por ahí hay cosas pendientes y quizás este comentario me permite hablar un poco de los sueños y la relación con los seres queridos y eso que dices que no has llorado también habría que ver tu temperamento me explico porque a veces que la gente se siente culpable porque llora mucho cuando son melancólicos o no lloran porque son coléricos o son sanguíneos sobre todo los sanguíneos les cuesta mucho trabajo llorar porque tienen mucha actividad acá y no conectan muy fácilmente para el corazón porque es muy racional entonces si estás peleando con él en los sueños sería sí que pudieras trabajar con uno de nuestros tanatólogos porque ¿qué es lo que le reclamas? porque los sueños el sueño y eso está desde luego más que estudiado y bueno Freud desde antes como el sueño es una dentro de lo que es nuestro inconsciente lo que tenemos guardado es algo que emerge en el sueño es algo que no se puede controlar es un deseo un anhelo o algo negativo puede ser positivo o negativo entonces aquí habría que ver cuáles son tus sueños qué es lo que le reclamas y que puedas revisar si realmente estás reclamándole eso a tu padre desde hace cinco años que partió y como tú dices según yo quede en paz pero vamos a hacer si quieres ese trabajo y puedes revisar qué tan en paz quedaste con tu padre entonces creo que ya no tenemos más preguntas bueno Chelis Sandoval nos dice no me dicen de dónde me lo escriben les pido por favor que nos pongan ahí el lugar y para poder este saber de dónde nos contactan Chelis Sandoval nos dice qué pasa con las personas que se suicidan bueno el tema del suicidio es un tema y lo voy a ligar con este otro porque dice Marisela dice cuando el suicidio también se escoge ese es otro el suicidio y que si el suicidio es algo que planeamos en esta vida empezaría por lo último que en el libro de Newton se aborda muy bien un caso del suicida que cuando está llegando al otro lado con su guía y con su grupo de almas no quiere llegar porque se suicidó y entonces el doctor Newton le pregunta en todo esto a través de mi tecnosis le pregunta no quieres llegar porque te suicidaste te van a castigar y él dice no no nos castigan lo único que hay del otro lado es amor el problema es que yo no tengo cara para llegar con mi guía y con mi grupo de almas y con mi consejo de ancianos todo esto se ve en el libro de Michael Newton 30 años de investigación 7000 casos de los cuales elige 21 para hacer este libro del viaje de las almas y ahí se describe como al parecer el suicidio no es una opción planeada es una desesperación del alma en este mundo que decide que no puede soportar la situación y decide interrumpir su vida entonces al parecer el suicidio no es algo que se programa es uno inclusive de sabiduría de teosofía antroposofía se habla de que suicida tiene que esperar hasta que se cumple el tiempo en que tenía que vivir para poder continuar su viaje del otro lado entonces por un lado no se escoge el suicidio al parecer aunque son siempre temas tan profundos pero bueno hasta donde yo entiendo ha sido un tema que a mí me ha interesado mucho con los casos de suicidio que tenemos que hemos tenido muy muchos en estos años y esta parte donde fue planeado o no pero lo que sí no cabe duda que un suicidio en una familia es una lección muy fuerte y que hay personas que lo resignifican tenemos varios casos de resignificación de suicidio de una manera impresionante cómo pueden hacer esta búsqueda de entender en este medio de tanto dolor qué es lo que pasa del otro lado y bueno hay tanta información hoy día que las almas pueden realmente hacer una evolución una conciencia muy profunda y hacer cambios en la vida muy grandes y se vuelven seres muy espirituales muy amorosos es decir hacen la tarea a la que vinieron a través del dolor y bueno el suicidio es uno de los duelos pues más difíciles de procesar la culpa imagínense la culpa que nos queda que puede quedar en un familiar una pareja siempre queda una culpa muy muy grande ¿qué pasa con las personas que se suicidan? Chelis pues pasa que de acuerdo a Newton es este ese paso difícil porque como la energía es decir como nuestra alma es una es una para entenderlo así muy sencillito es una es un punto una energía tiene vibración la energía es vibración entonces cuando alguien se suicida quiere decir que el nivel de desesperación que tenía de miedo de culpa de sinsentido era tal que su vibración como alma era muy baja así hablamos que son siete niveles de vibración el maestro Jesús nivel siete para tener una referencia y cuando un alma está en ese proceso de que me quito la vida de que no me la quito que como me la quito es un proceso muy difícil hemos trabajado con muchos sobrevivientes de intentos de suicidio y esa lucha que viven los días semanas horas antes de tomarla de realizar el acto eso hace que la vibración baje mucho entonces no pueden aunque hubieran tomado obtenido una vida de servicio que sería difícil pensar que iban a suicidarse pero en ese momento se dice que en el momento de la transición de la salida del alma dependiendo la energía que tenga esa alma va a ser lo rápido que salga del cuerpo y los niveles a los que llegue y en el caso de suicidio están el tormento emocional que están viviendo que cuando salen del cuerpo no pueden elevarse tan fácil en la película de nuestro hogar se ve el umbral que es esta capa alrededor de nuestro planeta de densidad muy baja donde se atoran esas almas y entonces si se vive pues algo muy desagradable del otro lado pero no porque nadie nos esté castigando sino porque la energía no le da para poder para poder ascender es como un globo aerostático si tiene mucho si tiene mucho aire con un globo tiene mucho 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 aire puede elevarse rápido pero si tiene muy poquito aire pues queremos que suba y no sube eso es realmente el proceso de morir en ese instante cómo está el alma cómo está la vibración y si puedo dejar mi cuerpo en medio del amor en medio del agradecimiento de mi familia a través de una enfermedad que es la mejor manera de irnos despidiendo y preparando para poder desprendernos entonces pues la vibración puede estar y si estoy preparado y si sé a dónde voy y si sé quién soy y si sé que soy un alma que voy a salir de este cuerpo que ya no va a funcionar y si sé que tengo esos niveles y si pude estudiar y prepararme entonces como algún paciente decía ya me voy al gran viaje ya me voy no sufran por mí yo sé a dónde voy eso es maravilloso maravilloso muy pocos casos pero los hay Yuki nos dice si no tenemos guías si nos dirigimos solos nos perdemos bueno también en el libro de Michael Newton y en todo lo que tiene la sabiduría de la teosofía que es un conocimiento impresionante los libros de teosofía son volúmenes de maestros y maestras Madame Ravatsky con una cantidad de información impresionante sobre lo que es el viaje del otro lado y nos dice que cuando es decir inclusive la doctora Kubler-Ross en sus libros más modernos en su experiencia nos habla de que nadie muere solo de que siempre está alguien ahí acompañándonos ¿quién nos acompaña? normalmente esto que llamamos nuestro ángel de la guarda esto que llamamos nuestro yo superior que llamamos nuestro guía hay muchas versiones nombres y hay muchas maneras en que se explican pero al final son seres de luz ángeles que nos guían a cada uno siempre están presentes en nuestras dificultades y cuando estamos desprendiéndonos del cuerpo desde luego están ahí y también el doctor Newton nos dice en su libro del viaje de las almas que cuando el alma es muy primaria porque las almas estamos en niveles de evolución del uno al siete cuando la alma es muy inmadura o sea son de sus pocas primeras encarnaciones y no tiene mucha experiencia no tiene mucha conciencia necesita más guía porque puede si no perderse que claro que también se pueden perder se asustan porque es como en la película de El Sexto Sentido ¿se acuerdan? no sabía que había muerto creía que estaba vivo y en la película también de Ghost El Fantasma del Amor que él tampoco pensaba que no sabía porque no lo podían ver pero finalmente bueno los que tienen asuntos pendientes se quedan queriendo resolverlos y los que no pueden salir y encontrar en esto que se llaman las experiencias de casi muerte millones y millones de casos en el mundo insisto desde el primer libro 1969 La vida después de la muerte del doctor Moody se dice cómo nos reciben nuestros seres queridos que ya no están nuestra madre abuelo pareja hijo alguien que haya dejado el cuerpo antes que nosotros nos reciba el sábado vamos a hablar de las 12 etapas que vivimos del otro lado pero aquí lo importante es entender que nunca estamos solos y eso da mucho mucho alivio ¿no es cierto? ¿y cuánto tiempo nos queda? ¿tita? diez minutitos me voy a apurar están muy interesantes las películas partió mi hermana ¿por qué no por qué no no pasaron cosas? ¿por qué no la busqué más? ¿por qué no la visite más? siempre nos quedan las culpas entonces maricarmen de nuevo la sugerencia por el tiempo más que nada también esa que también busques la ayuda de acompañamiento emocional en nuestra línea en el grupo de apoyo con nuestras compañeras que están coordinando ahorita ese esfuerzo a través de Zoom y que puedas escuchar otros casos y que puedas hablar si tú quieres no todo el mundo tiene que hablar si va al grupo de apoyo entonces también te sugiero lo mismo de hace rato las cartas a mí me gusta mucho y siento que sirven mucho cuando veo que las personas lo hacen escríbele a tu hermana escríbele pídele perdón se dan cuenta el perdón perdónate tú por lo que haya fallado y dale gracias por lo que sí tuvieron dale gracias a la vida por lo que sí tuviera y hasta toda una lista esta visión de hacer una lista de balance todo lo que sí le di a mi hermana y todo lo que me faltó darle y casi siempre la balanza está a favor de lo que sí le dimos a nuestros seres queridos Ana García de Oaxaca dice falleció en el mes de octubre mi hermana pero no la he soñado como mis otros familiares ¿a qué se debe? bueno hay un libro maravilloso que se los recomiendo que se llama La vida entre el cielo y la tierra que es Francesco es una autora creo que es uruguaya en donde nos dice de cómo muchas almas quieren y en la misma película de Nuestro Hogar se ve cómo nos están queriendo visitar para decirnos mensajes y a veces que hay almas que requieren sobre todo si quedaron asuntos pendientes puede que quieran venir a resolverlos a través de los sueños el encuentro del sueño porque en la noche salimos el alma sale para ir al mundo astral y es ahí donde están las almas y entonces podemos hacer esos encuentros y tener sueños hermosos con nuestros seres queridos algunos más nítidos más claros pero siempre son sueños de mensajes de alivio que es no te preocupes todo está bien yo estoy bien de agradecimiento de perdón si se requiere entonces seguramente esta hermana por alguna situación su vibración y su necesidad como alma no requiere de venir a hacer esos encuentros eso por un lado puede ser por otro puede ser que tú en tu dolor o en tu duelo no que es lo que pasa nos explica en el libro de Francesco una vida entre el cielo y la tierra como él quería bajar a decirle un mensaje a la esposa pero la esposa estaba tan dolida que no podía llegar o sea no podía acercarse por la energía porque todo es energía y entonces fue con la hija a la cama de la hija y le dijo todo el mensaje que quería darle y ella sí lo pudo recibir y entonces la hija le dio el mensaje a la mami del papá entonces por ahí por esas lecturas podemos ir entendiendo poco a poco hasta donde se permite porque todo lo que habla de la vida después de la muerte son temas tan profundos solamente porque bueno estudiando la sabiduría de tantos años puede uno atar cabos por acá y por acá y entender y con la maravilla del libro de Newton donde el viaje de las almas nos permite entender todas estas formas en que en que las almas nos comunicamos o intentamos resolver nuestros pendientes así es que bueno vamos a ir cerrando gracias por todas sus sus este preguntas aquí tengo otra que la voy a contestar rápido y luego vamos a ver las cifras ¿verdad? a las preguntas de los cursos ok Guadalupe dice cuando hay más de tres muertes ¿cómo se trabaja? murió mi madre ha sido hace tres años mi cuñada hace uno y mi esposo hace tres mi suegra hace quince días bueno esto del altar de muertos es algo maravilloso compañeros esta tradición sabia de los prehispánicos nos dice que este ellos vienen en esa época y bueno por otras sabidurías nos dice también que cuando los invocamos y en la misma película de nuestro hogar se ve cómo podemos llegar a ellos a través de la oración y a través de muchas formas yo lo que haría a mí me gusta mucho hacer rituales me gusta mucho por eso los retiros porque ponemos un altar poner las tres fotografías de estas tres personas que han regresado a la luz cuatro yo pondría las fotos y yo pondría música yo pondría vela incienso cada quien y poder hablar con ellos en amor hacer un ritual de honrar su vida de agradecerles todo lo que nos dieron y poder tener con alegría que alguien dice es que ay por favor no viene no importa lo importante es lo que hacemos dentro de nosotros que nuestro corazón sane sobre todo agradeciendo y pidiendo perdón así es de que eso sería mi recomendación Guadalupe y Olga Méndez dice de Ciudad de México y si tenemos residencia en Ciudad de México y nos interesa tomar cursos en Morelos la tanautología es vivencial ¿se harán a distancia? sí no tenemos de otra Holguita ¿qué más quisiéramos que hacer nuestros cursos como decimos como antes? no podemos hacerlo pero está funcionando ya tenemos todo el año lo que vamos de la pandemia haciendo nuestros talleres de duelo de perdón y estamos funcionando de maravilla las compañeras taratólogas tutoras hacen su tutorial y está funcionando de maravilla todo eso lo medimos con indicadores desde quitar síntomas desde el alivio del duelo de los kilos de la mochila que se quitan o sea es contundente que funciona entonces sí vamos a seguir haciéndolos el próximo año si te quieres incorporar más que contentas de recibirte Holga y antes de México cuando venían era muy complicado y ahora pues ya se hace todo mucho más fácil María Lara ya están dando cursos presenciales no presenciales decíamos todos en línea y están funcionando yo la verdad me asusté mucho al principio porque dije que vamos a hacer lo nuestro es demasiado personal pero con el tutorial todo esto se subsana porque tienes que tener una sesión cada 15 días con tu tutora y ahí se hace todo el proceso personal de alivio del duelo del proceso de perdón para poder pasar al segundo curso el segundo semestre y estamos viendo la posibilidad de hacer también todo nuestro acompañamiento emocional de prácticas a través de este medio no vemos otra posibilidad y funciona la línea telefónica está funcionando de maravilla el grupo de apoyo está funcionando de maravilla entonces si hay manera y les voy a repetir el número de la línea telefónica que es el 777-205-8174 ahí están 45 tanatólogos esperando tu llamada 777-205-8174 y la última pregunta ¿no es cierto? Edith Edith nos dice ¿qué costo tienen los talleres? todo está en nuestra página de tanatología morelos.org yo les pido por favor ahorita que se las pasé se las quise mostrar ahí están todos los costos y ahí están todas las indicaciones los teléfonos para que puedan comunicarse para hacer la entrevista telefónica que se hace para poder inscribirse y vamos a arrancar en enero con una modalidad mucho más intensa y más especial ya con toda esta experiencia que tenemos este año así es de que los esperamos a todos los que estén interesados en aliviar sus duelos en perdonarse y perdonar a los demás vaciar la mochila de la vida que pesa tanto que nos enferma y los que quieran también hacer prácticas y ser tanatólogos hay que hacer los tres o nada más aliviar mi duelo o nada más limpiar mi mochila por eso los tenemos separados para que cada quien tome lo que necesite lo único que les decimos es que la mayoría entran a aliviar sus duelos y cuando los alivian nacen ellos un deseo de formarse como tanatólogos para ayudar a otros ¿no es cierto? entonces ya cerramos compañeros gracias a todos por sus preguntas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!